Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battlegrounds. Estoy aquí acompañado por el bueno de DG. ¿Cómo lo llevas, tío? Aquí estamos, preparado para darle cañita. Vamos a darle caña. Venga, tira para adentro. Ok. Pilotea a muerte. Vamos al Leo. Vale, escarele. Bien. Uf, chalequito. Muy rico. Vasco nivel 2, sartén. Ven aquí. Copete, car. Calla, calla, calla. Hay peña, hay peña, hay peña. Ok. Voy con la Vector. Estoy yendo pasos. Sí, 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 sí. A saco, eh. Muerto. ¿Vendrá su colegui? ¿No vendrá su colegui? Lo sabemos después de la publicidad. ¿Dónde está tu colegui, colega? Estudiantemente estará luteado. Voy a rematar, no voy a ser que vea que me lo he dado. Muerto, 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 muerto. Vale, vale, vale. Es que digo, como nos valíe, que iba a poner por ahí a que vivan. Tienes aquí un chalequito, pero me lo voy a crecer yo, porque como me han dejado tocado, tengo este pavo. Vale, aquí parece que no hay nada. La Vector, que bien se ha portado. Sí, sí, la Vector es una... ¡Cala, cala, cala, cala! Tengo dos aquí, tengo dos aquí. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Voy, voy, voy. Vale, que ha salido. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Están aquí, están aquí delante. Uno en el suelo. Mierda. Te veo. Vamos, stand-downs, eh, stand-downs. Muerto. Bueno. Pues espero que tengan algo de vida, la verdad. Lotea el de la derecha, lotea el de la izquierda. Y a lo largo con el crate, que podemos ir a rusearle, ¿no? Vale, sí, sí, sí. ¿O qué opinas? Vale, acabo de verlo caer. Dirección 195. Estos tienen vida, eh. Están relativamente lejos, eh. Lotea, lotea, lotea. Vale, mira por cuatro, ojito. ¿Dónde lo has visto caer? Eh, 195 aproximadamente. Vale, voy a coger altura. No le veo. Debe haber alguien en la casa, stand-stand, eh. Seguro, 100%. Le veo, sí, sí, le veo. Eh, a tu derecha. Tengo la Vector, tengo la Vector. Lo he metido dentro, lo he metido dentro. Lo he metido dentro. Lo tiene una escopeta, el hijo de puta. Uno abajo, muerto. Creo que le he dado. Muertos los dos. Buenísima. Uf, vaya tema, tío. Hay bastante aquí, eh. Tienes aquí una sartén, eh. Por cierto. ¿Qué? Tengo sartén, tengo sartén. Tienes una sartén. Silenciador de SMG, que me voy a quedar, por supuesto, para la Vector. Y munición de Vector, ya te digo. Mira por ocho, botiquín. Madre, madre, madre. Madre mía, te está equipando, eh. Te está equipando, eh. ¿Botiquín lo quieres tú? Voy bien, tengo un First Side, bebidas energéticas dos. Pues yo dos First Side, tírate el botiquín. Vale. Confío en tu, Cari, tú por ocho, eh. No sé si es la mejor de las ideas, pero... Sí, sí, yo tampoco, pero bueno. Por ahora no estoy viendo a nadie, eh. Vale, yo sí, estoy viendo gente en West, 285, una pareja. Vale, les veo, sí, pero eso... Vale, no disparen, no disparen, no disparen. Sí, sí, nada, nada, no disparo. Les veo también ahí avanzando. Bueno, ese Kredit ha caído, pues en Battlegrounds 2. Cuidado. Sí, un poquito. Desde West he escuchado un disparo... Sí, también, a ver. Le he visto, de hecho, creo. Sí, le veo, le veo. Está justamente enfrente en 290, lo que serían 290 procs. Pues... No le veo. No, levántate, levántate. Yo sí, porque he visto los destellos. De hecho, le estoy viendo ahí justo, es que le puedo apuntar, tío. En... 285, 2300. Ah, le veo, sí, le veo, le veo, le veo. Cabecita. A ver... Y que huele. Vale, fuera de combate, ahí está. Buena, buena, buena. Ahora no aparece su colegui. No, no, déjale, déjale que aparezca su colegui. Bueno, mátale, ya remátale, ya remátale. Que bien por culo. Se ha caído. Solo tres tiritos. Cuidado, que te estás... Se va a tope, eh. Fuera, fuera, está muerto, está muerto. Ok. Aguantan mucho, eh. Sí. Los caídos en el pecho. Cuidado, porque... Ojito, ya ves, nos están disparando. Sí. Nos hemos delatado. Seguimos dentro de la zona, está muy bien, de hecho. Sí, sí, sí. La cuestión es que creo que en la colina también están muy bien. No, mierda. Ojito. Hola. Desde el agua. Lol, hay una pareja en el agua, tío. Lol. Madre, 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 madre. Eh, no sé, no sé, no sé qué es peor. Sí, ellos o yo. Creo claramente que ellos, pero madre mía, chaval. Necesito curarme. Necesito curarme. Sí, ellos, madre mía. Yo creo que el peor ha sido yo, ¿sabes? O sea, sí. Va, pues hay que matarle, hay que matarle porque lleva un traje de gillie, eh. Ok. Eso es que lleva un sniper. Un sniper de lo que nos, como nos toque, nos desinstalo al juego. De ese tipo de sniper, ¿vale? No sé, el car tiene caída, tío. Eh, sí, claro, claro que la tiene. Sí, sí, pero ¿cuánta caída tiene? Porque... Vale, muerto, muerto, muerto. Uf, menos mal, chaval. Buenísima, buenísima. Los veo. Tío, ¿de qué está hecha esa gente, colega? Aguanta, 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 aguanta. Ya aguanta, ya aguanta aquí. He visto un enemigo por ahí delante. He visto un enemigo por ahí delante en 300. ¡Mírale! ¡Al lado del coche! ¡Los, me dispara algo! Como me den, estoy muerto, eh. No sé qué es. Vale, ya lo veo. Estoy metiendo bebida. Está muerto, está muerto, está muerto. Tranquilo. Eh, vámonos. ¿Dónde coño estás? ¿Qué cojones? Estoy muerto, eh. Estoy muerto, eh. Estoy muerto, me han malo. Sí, sí. ¿Pero qué haces? Quieto, 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 quieto. ¿Tienes vida? ¿Tienes para meterte vida? No, no tengo nada. Eh, bebida energética tengo. Tío, como me tiro en una piedra, exploto, eh. Tengo bebida energética, nada más. Vale. Y ahora, a ver si con un poco de suerte, encuentro aquí el loot de la lechuga, tío. Que le he matado por aquí. Mírale, aquí está. Porque no sé si tendrá la lechuga. ¡Dios! Tiene la por ocho botiquines mezquiciadas. Voy a robar un botiquín, ¿vale? Sí. Perfecto, perfecto. Me he quedado la por ocho. Sí, sí, sí. Eh, voy a quedarme dos analgésicos, si te parece. Vale, vale, quédatelo, quédatelo. Voy a darle su chaleco policía a nivel uno, porque el mío ya está en la mierda. Vámonos, vámonos. Pídate los analgésicos también. Ok, ok. Vale. Casco tenía, sí, sí, casco. Vamos, tío. Que sea uno medio roto, da igual. Y somos 16, eh. Sí, sí, ojito. Mira ahí, a tope con el gili. Vale, de momento tenemos la arboleda. A nuestro favor, de momento. Eh, un tío, un tío, un tío. ¿Te dispara? Son dos, son dos, son dos. Detrás de un árbol. Madre mía. ¿Te han matado? Sí, sí, me han matado, son dos. Lol, me dispara por detrás. Me van a rusear, eh. Ok. Pues tengo un problema. Sí, me rusea uno, lo tengo justo enfrente. Yo lo tengo justo enfrente. Uno en un árbol y otro en otro. Tengo un problema. Estoy muerto yo, eh. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Dónde están, dónde están? Sigue, sigue tú. Eh, en mi cuerpo, justo detrás. ¿Sí? Pues estoy muerto. Estoy muerto porque me disparan por detrás. Estoy muerto porque me disparan por detrás. ¿Uno menos? Tía, creo que te las has cargado a los dos, eh. ¿A los dos? No puede ser. Sí, sí, a los dos. ¿A los dos? ¿What? Sí, claro, claro. Pues estoy muerto, me va a matar la nube. No, no puede ser. No puede ser. Ay, qué pena. No puede ser este el final. ¡No puede ser este el final! I've come to talk with you again Because a vision softly creeping That's what I do in the past. No puede ser este el final. Ade, sí. Bueno, ¿no?